Hola y bienvenidos al make out del día de hoy Yo ya tengo mi rostro preparado Vamos a poner un ácido tónico Y yo estoy usando este Nos vamos a poner un ácido hílurónico Esperamos a que se seque Con nuestra misma esponjita le vamos a dar golpecitos Para que seque más rápido nuestro ácido hílurónico Vamos a poner nuestro corrector En color verde para poner estas manchitas de aquí Ahí está Se van a hacer unas manchitas por aquí que quiero tapar Vamos a difuminar Vamos a usar este A mi me gusta este porque trae así un vomito Y lo trae en líquido Yo me lo aplique aquí Y ahí Vamos con nuestra base Ya tenemos la base de este lado Nos falta de este lado Vamos a controlarnos nuestro rostro De color café Color oscuro Perdón Me equivoqué Les enseñé el incorrecto Eso es lo que les quería enseñar Como este pinta demasiado Pues no tengo que hacerlo tan remarcado Porque me voy a quedar toda oscura Tantito aquí Tantito aquí Tantito aquí Así Ahora sí Ahora sí Vamos a difuminar hacia atrás Hacia nuestros bordes de nuestro cabello Para que se pierda con el otro Que pusimos abajo Nuestro maquillaje Hacia arriba Hacia arriba Hacia arribita Este es hacia abajo Hacia abajito Hacia abajito Siempre haciendo esquina Hacia arriba Me gusta hacerlo con la esponja Lo puede ser con la brocha Pero me gusta hacerlo con la esponja Vamos haciendo lo que es la nariz No importa que te manches El corrector Le vamos a poner tantito Corrector aquí Ahí Así Así Y de paso Le vamos a poner aquí Ahí Aquí Ahí En la zona T Así Le vamos a poner tantito así Tantito ahí Y vamos a Difuminar Llegar un poquito limpio Para que no se vaya a manchar Y empiezo Le vamos a dar una repasadita De contornos de todos modos Hacia Acá Hacia atrás Así Hacia el cabello Hacia atrás Como pueden ver Ahí va Se viendo la diferencia Solo estoy remarcando Lo que yo ya había puesto Vamos a parecer un poquito Más notorio Igual Aquí En la nariz Vamos a hacer lo mismo La vamos a remarcar Con Un polvo de contacto De color café Solamente es poquito Para que se vaya viendo En lo que es nuestro contorno Y ahorita lo difuminamos bien Como ya difuminamos Le vamos a poner Lo que es tantito Brillo Así nada más Para que brille un poquito Ahí Y le vamos a poner tantito aquí Para que Y aquí abajito Vamos a poner Lo que son Nuestros blush Bonita Vamos a poner este Ah pero antes de ponérmelos Me faltó poner Lo que es el polvo compacto Y así me ando olvidando Chiquitas Poner el polvo compacto Este polvo es para Que no se vaya a mover Nuestro maquillaje No es polvo O sea lo que es para Para sellar No no es polvo sellador Este es solamente Para compactar Un poquito nuestro maquillaje Y no se mueva Y no tenga mucho Mucho brillo Ahora sí Ahora sí Vamos a poner lo que son Nuestro blush Así Igual del otro Así Y vamos a poner tantito Ya saben aquí Tantito aquí Y tantito ahí Y si ves que si ese blush No agarró color Vas a agarrar unas palitas De esas Vas a pegar así Y nos vamos a poner Lo que suelte La tapita Vamos a agarrar Y le vamos a hacer tantito así Y le vamos a dar nada más Chopeaditas Para que se vea Un poquito más colorido Vamos a empezar Hasta arriba Eso es Eso nomás es así Tantito chopeadito Ahora sí Vamos a sellar Nuestras partes Con polvo Translúcido Como siempre Sale un montón Pero no me importa Lo vamos a recorrer Como siempre Yo siempre cagando La verdad chicas Pero bueno Mientras dejo que actúe Un minuto Voy a peinar mis cejas Porque Vamos a hacer Lo que es nuestras cejitas Ya saben que yo uso este Me gusta usar este O el jaboncito Que viene en tapita Vamos a utilizar este Para hacernos la ceja Este lapicito Ya trae su cepillito especial Para hacerlo Vamos a empezar Y yo lo que hago Es Para podérmela hacer Es guiarme De donde tengo Aquí Para rellenar Para acá Así para arriba Le hago la forma Antes de difuminarla Es como un colorcito Café Oscuro Y vamos a rellenar Todas estas zonas Para poder difuminar Vamos a retirar Lo que es nuestro Pólvoro así Translúcido Ya después de que yo Lo dejé bien Bastante tiempo Porque me puse A hacer lo que es Mi ceja Pero bueno Vamos a poner Lo que son sombritas claras Aquí nuestro párparo Para que no se nos mueva Lo que es Nuestro corrector Que es nuestra base Una vez que ya puse Sombritas claras Lo que voy a hacer es Poner lo que es Un tono rosa Este Arriba Siempre con la mirada En alto A ver donde Queda nuestro pliegue Para poder hacer Este tipo de Delineado Bueno no delineado Yo lo pongo nada más Para hacer nuestro comienzo Y poder difuminar Así Ahí va quedando Lo que son nuestras sombritas Ahí las vamos a ir A difuminar bien Para enseñarles Como va quedando Vamos a difuminarlas Bien, bien, bien Vamos a difuminarlas Así Así que se vaya viendo Ahora vamos a poner Tantito Anaranjadito Una vez que quedan Nuestras sombritas Así como yo Yo las quería Nos vamos a poner Lo que es de sombra Este mismo rubor en blush Que utilicé Para hacerme mis chapitas Lo vamos a ponerle Tantito Aquí Aquí Y aquí Vamos así como que Puntear Para no manchar La sombra de arriba Y le vamos a dar A toquecitos Con una brochita A que nos quede así Pero le vamos a dar Los toquecitos así No la vamos a amarrar ni así Ni le vamos a correr Con una brocha No Le vamos a dar toquecitos Con una brocha De lengua de gato Y vamos a empezar así A toquecitos A toquecitos Todo así A que quede así Como ya ven que yo tengo El párparo caído Por lo que hice fue Nada más levantar un poquito más Mi párparo Con la sombra En el momento de que me la Difumine Y le vamos a poner Un brillo que es este A nuestro párparo Le vamos a poner Lo que es el brillo Solamente así Chopeadito Solamente así Porque si lo dejamos caer tanto Se nos va a correr Y se va a hacer feo Simplemente nada más así A que se mire Ahora vamos con nuestros delineados Yo lo que hago Agarro una brochita así Tengo un rimel Le vamos a pintar Lo que es la brochita Para poder hacer Nuestro delineado delgadito Ya tengo nuestros ojos delineados Ahora vamos a poner Lo que son las pestañas Una vez que nos pusimos pestañas Nos vamos a poner Lo que es máscara de pestañas Solamente En las pestañitas De aquí de abajo Solamente Chicas Si llegó lo menos bueno Llegaron los labiales Así que Vamos a mezclar tres Lo voy a mezclar Primero hacer más fuerte Y luego este Y luego sería este Así como este primero En las orillas Este en el medio Bueno aquí Y este en el medio Vamos a ver como queda Una vez que yo ya coloque La labiala así Vamos a ir por el que sigue Que será este Una vez que este ya está así Vamos a poner por último Este otro Ya tengo estos Ahora vamos a hacerle Así para mezclarlos Una vez que le pusimos la tinta Y se ve así como que opaco Le vamos a poner lo que es Un brillo de estos Es como un bálsamo Y se ve así Bueno chicas Espero que les haya gustado Este maquillaje El día de hoy Las veo mañana Muchos besitos Y denle mucho a la Y compartir Y dejen sus mensajes Si les gustó No les gustó Si le cambiarían Algo o no Díganme algo sobre este labial Porque yo lo inventé ahorita Poner los tres colores así Y en mí Sinceramente No me gustó tanto Como me quedó Pero Se puede decir Que a alguien Si le haya gustado Como que sí Combinaron los colores Pero no fue tanto De mi agrado Ya no más que no me lo que se quita Pero comenten ustedes Que piensan sobre mi labial No me gustó No me gustó No me gustó